Hola, hoy corrí la Maratón de Berlín y quedé en el puesto 9 y la verdad muy contento porque también logré el récord personal y ya clasificando a los Juegos Panamericanos con esa marca y quiero agradecer a la empresa Buenaventura en Busca del Oro por sumarse a este objetivo y sin ellos no sería posible. Muchas gracias.